Familia, hoy como todos los días, estamos listos para comenzar a cocinar rico, saludable, económico y con los mismos ingredientes que tenemos en casa. Y con eso vamos a hacer justo los platillos navideños que usted quiere tener en su haber. Cheque el dato, si usted vive con diabetes, pues es momento de preparar esta pizza que la licenciada Jessica de la Asociación Mexicana de Diabetes nos estará preparando. Es justo, ¿sabe de qué? Es de coliflor y la puede hacer con brócoli, coliflor, brócoli, con lo que usted quiera. Y en este día lo vamos a hacer con brócoli y es verdaderamente delicioso y es exquisita para que usted la pueda preparar en casa y lógicamente la pueda disfrutar. Pero también vamos a hacer este jamón que he rostizado con piña y jugo de naranja. Una receta muy navideña, muy deliciosa, muy fácil de preparar que usted podrá poner en su mesa en estas festividades. Pero bueno, en una mesa navideña, en estas fiestas, no puede faltar un rico y suculento bacalao. Jerónimo, es carísimo, pues comprando muy poquito bacalao le vamos a poner todo el recaudo y realmente nos va a rendir muchísimo. Lo que lo hace es ser suculento, pero también económico, porque es un plato muy rendidor, pero también muy nutritivo, porque se sazona de forma muy natural y muy suculenta. Y bueno, ¿qué le parece si ponemos un panqué en nuestra mesa, pero de plátano, chocolate y nuez? Miren nada más qué bonito panqué, es verdaderamente riquísimo, facilísimo de preparar y lógicamente le va a encantar a todo mundo. Adicionalmente, familia, le estaremos diciendo a usted lo que mucho nos ha preguntado. Jerónimo, ¿cómo le hago para en estas fiestas no excederme en lo que voy a comer? Comer a mis horas, seguir alimentando mi cuerpo, pero seguir disfrutando estas fiestas. Pues todas esas respuestas también las estaremos platicando para que usted se siga divirtiendo en estas festividades, pero con responsabilidad. Familia, pues es momento de que nos abrochemos el cinturón, porque la diversión comienza en este momento y será una diversión inagotable. Así que no se nos vaya y le digo a usted, sean bienvenidos a esta su casa en La Cocina con Jerónimo. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En La Cocina con Jerónimo en América. Oiga, familia, pues con toda la actitud y con todo el amor ya estamos listos para comenzarnos a divertir este día cocinando cosas ricas. Pero, pues vamos a cocinar con un enfoque siempre de comer la salud, no comer para llenar el estómago, de comer para nutrirnos y de seguir disfrutando cada que llegamos a nuestra mesa a degustar nuestros sagrados alimentos. Pues el día de hoy no será la excepción, que todo estará delicioso, suculento y lo que le sigue. Pero, ¿qué le parece si comenzamos, familia, justo con este jamón que es glaseado con jugo de naranja, pero va a tener también ese toque de piña y va a tener justo ese glaseado maravilloso que le encanta a toda la familia poderlo disfrutar al máximo. Jerónimo, ¿está complicado hacerse? La verdad, no. Es una receta muy, muy sencilla, muy fácil y económica. Vamos a ver los ingredientes para que usted los pueda notar en casa y lo pueda disfrutar en estas festividades. Adelante, muchachos. Los ingredientes para el jamón glaseado navideño son un kilo y medio de jamón en trozo, dos tazas de jugo de naranja, dos tazas de jugo de piña, una taza de salsa de soya, una taza de azúcar morena, un trozo de jengibre, una rebanada de cebolla, tres dientes de ajo, treinta clavos de olor, tres pizcas de canela, tres pizcas de nuez moscada y para decorar y servir, doce rebanadas de piña en almíbar, doce cerezas y un manojo de albahaca. Familia, pues esto es bien rico prepararlo en casita, se hace muy rápido, muy sencillo y lógicamente pues a todo mundo le va a gustar, pero el secreto es este glaseado navideño que es muy rico y es un caramelo que queda encantador y delicioso. Mire, le voy a dar todos los pormenores de mi sartén, ya está caliente, el azúcar, cheque lo que voy a hacer, la voy a poner aquí y ya ven mi sartén caliente, comienza a quemarse rápidamente el azúcar, ¿sí? Hacerse ese color caramelo, no la voy a dejar que toda sea caramelo, nada más, en lo que le vacío el jugo, de naranja. Ahí está, vamos a obtener con eso un sabor a caramelo encantador, esa es la palabra, si no hacemos ese proceso, pues lógicamente no vamos a tener ese sabor a caramelo, que es riquísimo, es únicamente tener el sartén bien caliente, vaciamos el azúcar, rápido se va a caramelizar, vaciamos el jugo de naranja y eso está listo. Vamos a decirle que pase a la licenciada Jessica Alaniz, de la Asociación Mexicana de Diabetes, que ya está con nosotros. Licenciada, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué gusto saludarte y siempre nos da, pues mucho gusto saber que vienes de la Asociación Mexicana de Diabetes a darnos el consejo útil para nuestro buen vivir. Así es, así que bienvenida, licenciada, ¿cómo se trata la vida? Bastante bien, Jerónimo, pues bueno. Bendito Dios. Dice lo que se ve, no se pregunta, Jerónimo. Bueno, lo que vamos a poner, ya pusimos aquí el azúcar a caramelizar, licenciada, con el jugo de naranja. Acá voy a poner la rebanada de cebolla, vamos a poner los ajos, vamos a poner el trozo de jengibre natural y lo que vamos a poner también son las pizcas, aquí están las pizcas de nuez moscada, las pizcas de canela, vamos a poner la salsa de soya y vamos a poner el jugo de piña. Allá ya pusimos el jugo de naranja. Esto vamos a molerlo y van a ver qué glaseado tan maravilloso vamos a tener para estas festividades. Este glaseado va perfecto con jamón, con pollo, con salmón, con carne de puerco y le va a quedar a usted realmente es sufrido. Ya que molió todo, lo que vamos a hacer es vaciarlo y vamos a dejar que se vaya pues deshidratando. Abuela, ¿cómo estás? Abuela, mira que calladita, que no decían nada, abuela. Hola, abuela. Aquí estoy esperando que me den entrada cómo están los dos. Muy bien, abuela. ¿Y tú cómo te portas? Muy bien, pero como siempre, a la orden. Qué bueno, abuela. Eso me gusta porque nos la vamos a pasar genial el día de hoy. Ya te abrochaste el cinturón porque la diversión está a lo grande, abuela. Ya estoy lista. Perfecto, eso me gusta. Entonces, abuela, pues estamos haciendo este jamón glaseado para que nos quede bien delicioso y bien suculento. Y bueno, ya que esto deshidrata, licenciada, mira, allá tenemos aquí el terminado. Esto va a quedar como un gravy espesito. Ya aquí está concentrado el sabor de todo este gravy que queda delicioso y ya le decía, ideal para carne de puerco, pollo, salmón, jamón, lo que usted quiera. Hay dos formas de hacer nuestro jamón. Hacer la pieza completa, ¿sí? o hacerla en rebanadas porque empieza completa, pues agarra el sabor nada más por fuera, pero me gusta hacerlo también en rebanadas gruesas que queda muy rico. Aquí lo voy a partir en rebanadas gruesas y vamos a glasearlas las rebanadas. Qué rico para que toda la proteína alcance bien este marinado. Exactamente, que vaya, vamos a irlo saborizando todo junto y lo vamos a acomodar de esa manera. Y bueno, miren, aquí está la presentación de cómo quedan rebanadas individuales y cómo queda en trozos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser muy sencillo, vamos a irlo haciendo por piezas. Sí, voy a poner una cama de este glaseado en la parte de abajo. Muy bien. Voy a poner la primera pieza y esto es nada más irle poniendo de esta manera que vaya quedando abundantemente y que cada pieza vaya glaseándose y van a ver que ríe. Que todas alcancen, Jerón. Que todas alcancen, pero hay que estar consciente que a esto le vamos a ir dando vuelta y vamos a irlas glaseando cada cierto tiempo. Miren, con una brochita lo que yo hago es lo siguiente. Hay que glasear perfectamente cada rebanada con lo mismo que quedó y eso lo vamos a ir haciendo cada que vayamos sacando piezas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, todas las piezas alcanzan. Todo alcanza y aparte cuando las servimos pues queda un juguito maravilloso. Recomendación, las podemos ir poniendo con los clavos para que vaya saborizándose con ese clavo de olor que es típico de estas festividades y en la parte de arriba podemos poner la piña también para que se vaya quemando y se vaya glaseando junto con el jamón y nos vaya saborizando. Lo vamos a meter a 170 grados más o menos unos 40 minutos pero cada 10 minutos lo vamos a ir glaseando y licenciada pruébalo. Abuela, no te preocupes al ratito te vamos a mandar aquí te va el cuchillo licenciada. Voy a esperarlo. Muchas gracias. Qué rico. No vas a ver que sí, abuela, claro que te vamos a mandar. Gracias, Jero. Y así de sencillo, familia, vamos a tener una cena navideña bien rica, bien deliciosa, muy fácil de hacer y lógicamente muy vistosa. le ponemos sus piñas ya doraditas, clavamos los clavos de olor y bastante glaseado para que todo mundo lo vaya disfrutando. A ver, licenciada. Qué rico, ¿verdad? Muy navideño. Muy navideño, es un toque muy navideño y un jamón, bueno, pues que es típico de estas festividades. Abuela, pues vamos a bailar, ¿te parece? Vamos a bailar. Adelante con la música. ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo te la estás pasando, abuela? He hecho un peluco, contenta y activa en el baile, baile. Baile, baile, abuela, pues qué bueno porque eso es iniciar la vida con actitud, con amor. Abuela, ¿te gusta el bacalao? Me encanta y si me mandas, pues más. Qué rico. Bueno, pues el bacalao siempre va bien todos los días del año y prepararlo, mucha gente dice es carísimo el bacalao. Vamos a comprar muy poquito y lo vamos a hacer rendir muchísimo porque todo lo que lleva el bacalao, que es mucho recaudo, mucho tomate, mucha cebolla, perejil, todas las cosas ricas, lo hace rendir hasta las papitas cambray picadas y nos queda verdaderamente de rechupete. Entonces, es únicamente quitarnos de que es carísimo. Sí es caro comprar el bacalao, pero compramos un pedacito chiquito, 400, 500 gramos y se hace un guiso inmenso, ¿verdad, abuela? Con tanto vegetal, pues claro. Que me manches, abuela. Vaya, abuela, pues te tengo una sorpresa porque el día de hoy lo voy a cocinar con tu receta que siempre lo hacías y el día de hoy pues te quiero sorprender a ver si le doy justo a la sazón que tú lo cocinabas, ¿te parece? ¿Eh? Quiero, quiero ver. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes para que todo el mundo en casita los pueda anotar adelante, muchachos. Los ingredientes para el bacalao a la viscaína son 500 gramos de tomate rojo, una cebolla, dos litros de agua tibia, 750 gramos de tomate rojo, una cebolla, 15 dientes de ajo, una taza o un tercio de aceite de oliva, un manojo de perejil, dos pimientos morrón rojos, una y media taza de puré de tomate, una y media taza de aceitunas, una taza de alcaparras, una y media taza de chiles güeros en escabeche, dos cucharadas de pimienta quebrada, media taza de vino blanco, una taza de almendras fileteadas, dos tazas de papas cambray en cubos, sal al gusto y para complementar y servir, rebanadas de pan francés, aceitunas y hojas de perejil. Familia, pues este bacalao nos va a quedar delicioso y a todo mundo le va a encantar en Casa Rico Bacalao. Bueno, pues esto es un manjar el hacerlo en casa y abuela, siempre que tú estabas cocinando el bacalao, yo me recuerdo tener ese, esa fijación de qué rico olía toda la casa, ¿verdad abuela? Y siempre huele rico a comida. A comida, ¿verdad? Oye esa abuela, pues el secreto mucha gente dice, no hombre, es que a mi tía le queda bien salado, a mi abuelita le queda bien salado, el secreto familia pues es comprar el bacalao, ¿sí? Y luego, pues comprarlo de preferencia sin piel y sin espinas, ya limpio. Y ya que lo compramos limpio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponerlo a remojar en el agua tibia. ¿Para qué? Pues para que nos ayude a desmenuzarse y a desalarlo. ¿Cuántas veces hay que cambiar el agua? Más o menos unas tres, cuatro veces hasta que eliminemos el exceso de sal porque la característica del bacalao es que es muy salado. Ya que lo lavamos y lo dejamos reposar tres, cuatro veces en agua tibia, pues ya prácticamente tiene muy poca sal. Por eso la sal, siempre que vamos a ponerla, hay que ser muy cautos después de que guisamos, final, final, checar qué tanto le podemos agregar o si ya definitivamente tiene la sal que le corresponde porque el bacalao ya la tenía integrada. Miren, ahí ya lo voy a dejar remojar, este bacalao. Hay gente que le dice bacalao, bacalao, no sé muchachos, ustedes que son de la Real Academia Española si saben cómo se dice. Bacalao. Bacalao. Ah, bacalao. Entonces aquí ya el que diga que bacalao y que todo eso no es cierto, ya me dijeron aquí que se dice bacalao. Bueno, pues ahí está bien escurrido, familia, ya hasta lo apachurré y todo, ahí se fue ya toda la salecita y lo tenemos listo para comenzarlo a guisar. ¿Qué vamos a poner a guisar? Pues bastante cebolla, bien picada, pero la característica es que lleva bastante aceite de oliva porque es como debe de guisarse con bastante aceite de oliva. Entonces ahí está la cebolla, pero chequen cómo se comienza a guisar todo esto. Abuela, tú me dirás si me estoy equivocando o no. A ver, pues quiero ver y luego que pruebe te digo. Bueno, perfecto, mira, ahí está la cebolla, bastante ajo picado, que en esta ocasión es rallado y todo esto pues vamos a irlo sazonando, pero es el secreto ir dándole tiempo a cada proceso y ustedes me van a ir diciendo, muchachos, qué cosa tan rica y qué rico huele esto. mientras se dora tantito la cebolla y el ajo, licenciada, pues te quiero traer un platito para que te prepares. Sí, lo quiero probar, Jerónimo. Pues mira. También yo creo que es importante que consideren el agregar la aceituna que como tú mencionas, o sea, como es ya un alimento salado, pues la aceituna viene a darle todavía ese toquecito, entonces pues cuidar ese toquecito de sal, ¿verdad? Así es. Pero estoy segura que te quedó delicioso. Pues aquí ya está uno terminado y se puede montar, mira, así bien bonito como si fueran pequeñas tapas y queda delicioso. Y bueno, ya que la cebolla y el ajo doraron muy bien, ahora lo que vamos a poner es el tomate a que vaya dorándose. Y junto con el tomate lo que vamos a agregar es el bacalao para que se dore tantito junto con el recaudo de, aquí está esto, la cebolla, el ajo, el tomate y bastante aceite de oliva que todo vaya dorando. Muy, muy bueno. El secreto es el proceso de cómo vamos obteniendo esos sabores que son realmente maravillosos y suculentos. ¿Qué tal está, licenciada? Se quedó en el punto, Geronimo. Qué rico, ¿verdad? Y siempre en estas festividades, en estos días, familia, pues ahora sí que qué rico, ¿verdad? Unas tortitas de bacalao, ¿cómo te caerían, abuela? Deliciosas. Unas cuatro. Unas cuatro. Bueno, pues vamos a poner ahora, ya después de que doramos el bacalao, familia, con la cebolla, el ajo, el tomate, vamos a poner justo el pimiento morrón. El pimiento morrón va justo asado y le vamos a quitar el pellejito, las semillas y ahora lleva bastante perejil, pero mucho, mucho perejil picadito a que quede bien rico. Después del perejil vamos a poner la pimienta. Todo es un proceso de que usted en casita le vaya dando paso a paso, poco a poquito. Y bien fácil, pero regularmente escuchamos bacalao y pensamos como es un platillo muy elaborado y realmente lo estás haciendo a ver súper sencillo. Es súper sencillo y aparte muy, muy rico. El secreto es ir fundiendo los sabores, ir obteniendo esos sabores maravillosos que definitivamente lo hace ser muy rico. En este punto vamos a agregar las papitas en cubitos. Es papita cambray, pero las vamos a poner en cubitos a que se vayan cocinando con todo y es únicamente ir ahora sí que fundiendo sabores. Ya en este punto, ya después de que usted lo dejó tantito reposar, lo que vamos a poner suficientes alcaparras. ¡Ay, ese sabor! Que le dan un sabor maravilloso y delicioso. Vamos a poner también bastantes aceitunas picaditas, vamos a poner las almendras fileteadas y ahora viene lo que es los chiles güeros, bastante chilitos güeros que le dan un sabor riquísimo, familia. Y ahora vamos a poner el puré de tomate y el vino blanco. La sal, recuerdes, al final, final, ya que se terminó de cocer todo esto porque realmente es muy probable que su bacalao no vaya a ocupar. No vaya a ocupar sal, pero si la llegara a ocupar, pues la incluimos y aquí está el vino blanco. Jerónimo, qué rico. La verdad que es delicioso. ¿Qué tal los olores? Huele delicioso. Huele a Navidad. Abuela, quisiera que estuvieras aquí para que olieras lo que estamos oliendo. Abuela, ¿cómo vamos, abuela? ¿Bien? ¿Me mandan un poquito? Claro que sí, abuela, esto rinde muchísimo y saben que me encanta el bacalao, abuela, y tú siempre nos lo decías, después de días en el refrigerador y volverlo a hacerte unas tortas más rico porque se funden los sabores de una forma deliciosa y suculenta. Es una receta realmente muy sencilla, muy rendidora y muy rica, entonces es únicamente ahí dejarlo a fuego bajito a que se vaya compenetrando todos los sabores. Abuela, ¿en qué se parece un pingüino y una serpentina de colores? Un pingüino y una serpentina de colores, abuela, pues no nos damos. No, no sé, no sé, abuela, no sabemos. En que el pingüino tirita de frío. Ajá. ¿Y la serpentina? Tirita de papel. ¡Qué bonito, Muy bueno. Oiga, pues mira, pues ahí está. Vamos a nada más a que usted lo decore bonito, le quede bien delicioso, lo pone al centro de su mesa con unas hogazas de pan, lo sirve, lo comparte y tiene una cena, una comida, un desayuno ideal para todas este tipo de festividades. Pues a prepararlo en casita. Vamos a bailar adelante con la música. Rubén, Rubén y Rubén la cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Abuela, pues practicando la nueva tendencia de la música, abuela. ¿Cómo ves, abuela? ¿Te gusta? ¿Cómo ves, abuela? ¿Te gustó? Riquísimo y bailando más rico. Ándale, qué bueno. Licenciado, pues ya estamos listos y prestos para escuchar la receta que nos traes para las personas que viven con diabetes y para todo mundo en casita, ¿verdad? Y para todo mundo en casita, Jero, pero muchas veces quienes viven con diabetes se limitan un poquito en el consumo de este tipo de alimentos y pues bueno, el día de hoy traemos esta pizza de brócoli que va a quedar deliciosa. Pues vamos a ver los ingredientes, familia, para que usted los anote en casa y lógicamente la disfrute porque está rica, suculenta, deliciosa y lo que le sigue adelante. Los ingredientes para la pizza de pan con brócoli son una pieza una pieza de brócoli dos huevos dos cucharadas de queso parmesano media cucharadita de sal media cucharadita de pimienta negra una cucharadita de polvo para hornear papel encerado el necesario media taza de salsa de tomate una taza de champiñones rebanados un cuarto de taza de aceitunas y rebanadas de tomate al gusto. ¿Cómo ven? Me podrán cantar los mañanitos porque voy a partir pizza. Hazme el honor por favor Jerónimo para que veas lo delicioso que queda esta pizza de brócoli y pues bueno mientras tú nos ayudas a partirla vamos a ir preparando y haciendo el procedimiento ¿te parece? A ver adelante. Bueno pues tenemos aquí previamente el brócoli rallado ya lo rallamos con un rallador convencional que tengamos en casa no necesitamos tener ningún procesador especial ni nada con el mismo rallador podemos realizar este tipo de triturar el mismo brócoli y bueno este brócoli previamente nosotros lo pasamos por el microondas durante 5 minutos para que se precociera un poquito y soltara algo de su propio agua y pues bueno ya que lo tenemos así vamos a pasar a agregar las dos piezas de huevo vamos a agregar también a esta preparación la porción de queso parmesano algo de sal la pimienta negra y el polvo para hornear en las cantidades ya mencionadas entonces ¿qué vamos a hacer? pues nada más ir revolviendo toda la mezcla porque esto va a ser nuestra masa de la pizza licencia en caso de que no queramos ponerlo en el micro porque ya ves que hay mucha gente que no no comulga con esta idea de meterlo al micro podemos ponerlo a cocinar a vapor o sofreírlo tantito en un sartén verdad sin aceite y sin nada nada más a calentarlo está perfecta esa idea Jero sobre precocerlo un poquito en agua solamente hay que asegurarnos de quitarle los líquidos con una servilleta un papel absorbente que nos quede bien seco el brócoli también pudiera ser en un sartén ponerlo sin nada de aceite y nada más a que caliente y eso nos va a ayudar a deshidratar exactamente Jero que buen tío miren familia pues aquí está la rebanada ahí les va va a quedar muy rica esta masa con esta masa es como si hiciéramos el pan de brócoli la podemos utilizar para preparar pizza como en esta ocasión yo traigo aquí o si no en casa la podemos utilizar para preparar sándwich también ahorita van a ver cómo va a quedar en el molde la vamos a pasar para pasar a hornearla la verdad es que en bien poquito tiempo se hornea y bueno vamos a aplastarla por acá ya nos va quedando aquí ahí es hacer el rodete de la pizza aquí vamos a hacer en forma de pizza porque yo quiero hacer una pizza pero en casa pueden hacerlo en forma cuadrada para que ustedes hagan el pan o mini pizzas o como queramos o mini pizzas o como queramos familia está deliciosísima y lo que le sigue qué rico sabor le da al queso parmesano en la parte de abajo y bueno ya por último Jero pues bueno vamos a preparar vamos a pasar a prepararla con algo de salsa de tomate o puré de tomate y agregamos algo de queso mozzarella reducido en grasa y los vegetales que tengan en su refri yo aquí traigo champiñones tomate y aceitunas pero en casa pueden agregarle lo que se les ocurra qué tal Jero maravillosamente rica bueno pues entonces vamos a añadir ahora nuestro queso mozzarella y la pasamos a nuestro horno alrededor de unos 20 minutos a 180 grados y bueno ya tenemos esta rica pizza de brócoli familia para las personas que viven con diabetes diabetes es deliciosísima pero para toda la familia de igual manera abuela está deliciosísima ahorita te vamos a mandar una completa sí pero nada más presumes y nada más pruebas y nunca me mandas nada ahora sí te mandamos abuela y al abuelo también a ver si es cierto y mira Jero ya vamos a ir decorándola y bueno pues la idea es aportarles algunas recetas que quienes viven con diabetes pues bueno no se limiten y tengan variedad en su alimentación y esta pizza de brócoli la pueden preparar como una opción de cena está maravillosa muy saludable y muy muy rica familia licenciada a cuántos grados la vamos a poner en el horno por favor Jero vamos a ponerla a 180 grados durante 20 minutos un ratito y en bien poquito tiempo queda lista si la quieren un poquito más crujiente pues un poquito más de tiempo que quede dorada perfecto licenciada ¿dónde te localizamos en la Asociación Mexicana de Diabetes? así es Jerónimo pues justamente en el Facebook Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León o al teléfono 83 43 0682 en donde pues bueno vamos a poder nos van a poder contactar para hablar sobre todo el mundo de diabetes pues ya lo sabe familia porque tienen cursos tienen talleres y lo más maravilloso de la Asociación Mexicana de Diabetes que todo es sin costo alguno así es verdad si Jerónimo pues justamente como es una asociación civil pues ayudamos a personas de escasos recursos con consultas médicas de nutrición de medicina a bajo costo este y bueno también apoyamos con talleres educativos y cursos en educación en diabetes pues ya lo sabe familia para que contacte a la licenciada Jessica Lanís a través de la Asociación Mexicana de Diabetes pues muchas gracias por una receta tan deliciosamente rica que todo mundo podemos consumir en casa y lo mejor de todo disfrutarla al máximo porque es deliciosísima abuela ¿te gustó Jero? mucho muy bien bueno pues vamos a bailar si les parece abuela bailamos bailamos adelante con la música familia pues estamos listos para comenzar a preparar este rico platillo que son unas torrejas con un puré de manzana que nos va a quedar encantador licenciada que rico Jero ya quiero ver como va a ser ¿abuela se te antoja? pues desde que empieza pero no más me antojas bueno pues son unas torrejas familia que todo mundo un pan francés que todo mundo conocemos pero el secreto es el puré de manzana que nos va a quedar encantador ¿qué le parece si le doy los ingredientes para que usted los anote en casa? vamos a verlos adelante los ingredientes los ingredientes para las torrejas de manzanas glaciadas son 5 rebanadas de pan multigrano 4 huevos 3 cuartos de taza de leche evaporada 2 cucharadas de canela molida aceite en aerosol necesario para el puré de manzana vamos a utilizar 2 manzanas una taza de azúcar morena 3 cucharadas de mantequilla media taza de nuez en trozos 3 cucharadas de fécula de maíz y para decorar y servir vamos a utilizar cerezas y hojas de menta pues hacer esto es muy rico si me quieren pasar un guante se los voy a agradecer muchachos y esto licenciada pues es híjole delicioso mire las manzanas las vamos a partir en pequeños pedazos que es justo pues con todo y la cáscara únicamente vamos a eliminar lo que es la semilla de la manzana y ya que pusimos la manzana en un sartén a calentar voy a poner el trozo de mantequilla y vamos a poner el azúcar para que nos quede muy rica y vamos a poner ahora la fécula de maíz en la parte de arriba todo se va a ir haciendo riquísimo se va a hacer un puré que va a quedar pues a medio cocer va a quedar crocante y a esto pues lógicamente hay que adicionarle un toquecito de canela molida para que nos quede delicioso ahí vamos a dejar que vaya a ir bien pero para hacer nuestras torrejas chequen lo que vamos a hacer vamos a poner un recipiente grande en el cual vamos a poner los huevos vamos a poner la leche evaporada vamos a poner el toque de canela y el toque de azúcar estas torrejas pues no le voy a dar la clase de torrejas una ni torrejas dos aquí es únicamente integrar todo esto abuela esto mi abuela verdad abuela tú no las hacías bien seguido si muy nutritivo muy nutritivo y aparte pues riquísimo abuela hoy has estado muy calladita abuela cuéntanos chistes haznos reír no me dejas de la carta se hay bien ocupado preparen preparen no 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 a ver cuéntate un chiste abuela a ver que le dijo una morsa a otra morsa en la mañana que le dijo una morsa a otra morsa en la mañana pues no abuela que le dijo abuela y así tampoco que le dijo tampoco sabe almorzamos oye si les invitaron a almorzar que le dijo una morsa a otra morsa en la mañana ah bueno no yo se lo estaba traduciendo dije con eso de que a veces no se les dan los chistes bueno mira abuela aquí vamos a poner tantito aceite en aerosol y ahorita lo vamos a quitar únicamente vamos a espejear para hacer nuestras torrejas con un papelito secante recuerde es de buena costumbre hacer esto para eliminar el exceso de aceite que a nadie nos hace bien eso está perfecto siempre eliminar el aceite en exceso y ahora vamos a preparar nuestras ricas y suculentas torrejas siempre que vamos a hacer torrejas familia es el pan que sea multigrano que tenga muchos muchos granos para que no nos haga tanto daño y comer la fibra natural miren como lo estoy humectando que nos va a quedar delicioso y suculento y lo vamos a ir poniendo en nuestro sartén en nuestro comal para que nos queden estas torrejas deliciosas y suculentes me encanta tu forma de preparar las torrejas Jero regularmente este tipo de platillos pues era pasar el pan en aceite entonces aquí con esto nos recuerdas que hay que equilibrio y moderación pues ahí está equilibrio y moderación ya se aprendieron la lección y bueno vamos a poner un platito con una torreja rica el puré de manzana ya quedó ahí está ya quedó ya quedó listo abuela estoy como el circo de las dos pistas porque ya nos vamos y ahí estamos haciendo la torreja y que nos quede pero que si bien buena y esto pues familia es realmente un desayuno muy rico muy delicioso ahí ya le di vuelta a una torreja y vamos ahí está la música en un minuto tengo que decir todo ya 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 si si como rápido si se puede Jero si se puede la torreja ya quedó y vamos a ponerle el topping de manzana el topping de manzana pero con su topping de nuez vas a ver licenciado mira si quieres ir tomando un cuchillito y un tenedor te lo voy a agradecer y mire familia la nuececita y la cerecita y la hoja de menta y esto quedó es gracias que rico papá van a comer bien rico muchachos familia pues una receta bien sencilla pero el secreto pues lógicamente es poner su puré de manzana que es lo que nos hace ser una torreja totalmente diferente y exquisita abuela no te me preocupes ahorita te mandamos mire bueno si es cierto si es cierto familia ahí están ya veo que bonita las vamos a decorar y las vamos a disfrutar todo mundo en casita buen provecho buena salud recomendadas deliciosas pues vámonos a seguir bailando les parece adelante oigan abuela licenciada pues estamos ya practicando para estas fiestas que nos van a dar una sorpresa porque nos van a dar una sorpresa porque nos la vamos a pasar genial nos las vamos a divertir nos vamos Jerónimo pero nos vamos a juntar toda la familia toda la vida es actitud familia dicen que a final de cuentas el jardín es nuestra propia vida y el jardinero somos nosotros así que cada quien puede cosechar sus propias flores su propia felicidad su propio amor porque eso es vivir familia yo soy el arquitecto de mi propio destino entonces no voy a esperar que nada ni nadie me venga a divertir porque me voy a divertir con mi vida y a pesar de lo que nos toque vivir lo vamos a vivir con felicidad con gozo y en la presencia de Dios nuestro Señor ¿qué te parece licenciada? muy de acuerdo contigo bueno pues abuela vamos a hacer ahora un panqué que queda encantador es un panqué de plátano con chispas de chocolate y nuez algo así ligerito tranquilo que queda maravillosamente rico vamos a ver los ingredientes para que usted los anote en casita adelante muchachos los ingredientes para el panqué de plátano nuez y chispas de chocolate son dos tazas de harina para hot cakes cuatro plátanos maduros una y media taza de chispas de chocolate una y media taza de nuez en trozos una barra de mantequilla pura de vaca una taza un tercio de azúcar mascabado media cucharada de polvo para hornear media cucharada de bicarbonato dos cucharadas de vainilla cinco huevos y para decorar y servir una taza de nuez en trozos media taza de miel para hot cakes media barra de mantequilla pura de vaca cerezas y hojas de menta bueno pues esto está facilísimo aquí esto es todo de de charola aquí está el plátano maduros cuatro plátanos maduros únicamente los vamos a ir apachurrando vean como se ven los trozos de plátano en el panqué una vez que los partimos se ven exquisitos y acá están miren estos son los trozos en el panqué que se ven exquisitos ya que lo cocinamos y luego ya que apachurramos los plátanos pues vamos a poner todo los trocitos de nuez las chispas de chocolate vamos a poner el azúcar vamos a poner la harina para hot cakes los huevos vamos a poner la vainilla vamos a poner la barra de mantequilla pura de vaca la media cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato esto es un panqué realmente encantador bien fácil de hacer para estas fiestas con mucho sabor con una forma de prepararse rapidísimo y queda maravillosamente rico ya les decía mire aquí estamos bien fácil Jero y bien práctico y ingredientes que siempre tenemos en casa así es aquí lo vamos a vaciar en el molde para panqué previamente engrasado y enharinado lo vamos a meter a hornear 170 grados por 40 minutos y nos va a quedar riquísimo delicioso y lo que le sigue así de fácil usted va a tener un panqué para estas festividades delicioso golpecitos antes de hornearse y al horno 170 grados y lo vamos a meter al horno perfecto que rico delicioso suculento y lo que le sigue oiga familia pues el día de hoy para usted que quiere el recetario y lo quiere regalar en estas fechas le voy a decir lo siguiente si no lo pide en estos días no le va a llegar para la fecha que usted lo necesita ¿por qué razón? porque las compañías de mensajería están saturadas con tantos envíos entonces es momento de que lo pida este recetario pues ya sabe 311 recetas tiene un precio de 390 pesos más 120 pesos de envío y también tenemos la agenda que esta agenda licenciada si me ayudas es una agenda 2021 que trae un pensamiento en la parte de adentro y viene justo con este almanaque que este almanaque trae una receta en cada hoja y trae un planeador la agenda 2021 y el almanaque las dos por 260 pesos con todo y envío para toda la República Mexicana lo puede pedir en la página que está apareciendo en pantalla que es lacasadejeronimo.com también ahí están las ollas de acero quirúrgico que tienen promociones entonces pues la recomendación es que lo pida ya lo que usted necesite y quiera familia para que le llegue a tiempo en www.lacasadejeronimo.com recuerde las ollas también están con promoción a 12 meses sin interés será un gusto y un placer que usted lo tenga en casa y bueno licenciada pues el panqué chequen esto quien me puede tomar este ya quedó listo pero hay que hacer un glaseado muy rico que se pone en el sartén justo mantequilla vamos a poner la miel de maple pero la miel para hot cakes sabor maple si usted tiene la fortuna de tener lógicamente miel maple de la original pues que maravilla y si no ponemos la de los hot cakes con sabor a maple si que rico vamos a esperar a que esto se vaya cocinando deshidratando y nos da un sabor riquísimo ya que la mantequilla fundió lo que vamos a poner son los pedacitos de nuez y vamos a menear perfectamente y vamos a dejar que la miel siga deshidratando esto es un topping para este panqué que queda espectacular y delicioso licenciada te voy a compartir un pedacito yo quiero probar un pedacito Jero si porque es verdaderamente exquisito miren bien que rico como queda ahí les va riquísimo muy artesanal bueno pues ahí les va para que vean lo chocolate el plátano y un sabor espectacular a esto ahorita te lo voy a poner tantita nuez y lógicamente pues lo vamos a disfrutar prueba la licenciada abuela no te me desesperes que te voy a mandar un panqué completito ¿quieres abuela? si quiero también ahí está y mire familia pues esto lo va a dejar que se haga un poquito más chiclosito nos queda deliciosamente rica la miel para hot cake sabor maple el toque de mantequilla y la nuez de castilla y esto lo vamos a poner chequen el dato en la parte de arriba de nuestro panqué queda espectacular y bueno vamos a ver los consejos útiles familia para estas festividades lo que debiéramos de hacer para seguir comiendo sin que nos haga daño lo que vamos a comer ¿qué les parece si vamos viendo el número uno para que usted lógicamente pues tenga bien el compartirlo en su diario vivir primer consejo útil para vivir estas fiestas es que trate de incluir en sus sagrados alimentos familia más vegetales y más frutas que todo lo que vaya a usted a cocinar tenga más frutas tenga más vegetales y de esa manera estaremos asegurando que tendremos la ingesta básica e indispensable de nutrientes que nuestro cuerpo requiere número dos y muy importante familia ahí vamos a poner el número dos cocinar en la medida de lo posible con menos grasa para que usted y toda la familia pues no coman grasas y sobre todo evitar las grasas de procedencia animal pero todo tipo de grasas recuerde que nos hacen daño en exceso entonces tratar de que nuestros alimentos que vamos a cocinar familia pues realmente sean alimentos bajos en grasa no le adicione tanta grasa número tres adelante preparar nuestros alimentos de entrada si la entrada siempre una ensaladita de vegetales verdes una ensaladita de chícharos una ensaladita de lo que usted quiera pero siempre antes de comer el plato principal que tengamos un caldito de verduras una rica ensalada lo que usted quiera pero tener a bien la buena costumbre de comer siempre una entrada alta y rica en vegetales número cuatro sería que los postres que vamos a preparar en estas festividades tengan mucha fruta que tengan muchas nueces que sean lo más saludable posible vamos a tratar en la medida de lo posible de incluir muchos postres con muchas azúcar muchas grasas muchos quesos y número cinco adelante cuando vayamos a servir para que cada quien se sirva siempre servir en poner platos pequeños para que la porción sea muy mínima lo que podamos comer y no nos excedamos en cantidades que comamos las cantidades correctas bueno familia pues ahí están los cinco consejos de nuestro diario vivir para que usted los implemente y lógicamente tenga bien pues considerarlos y comer las cantidades correctas licenciada muchas gracias por haber estado con nosotros mire que cosas tan deliciosas preparamos el día de hoy pensando en todos ustedes para que las ponga en práctica en casa abuela que gusto saludarte sabes que te amamos con todo el corazón te vamos a mandar de todo un poco no te nos preocupes por nada familia gracias por haber gracias abuela familia les amamos gracias nos vemos el día de mañana recuerde para seguirnos divirtiendo en esta su casa en la cocina con Jerónimo Dios les bendice les amo con todo mi corazón hasta mañana